Hay mucho en común entre la filosofía y el rock, sobre todo porque ambos son intentos de poner en cuestión cierto sentido común establecido. La filosofía nace desde la sospecha. A la naturaleza le gusta ocultarse, decía Heráclito de Feso. Pero para ver otro sentido de lo real, hay que moverse. La emergencia e irrupción del rock and roll excedió la interna propia de los géneros musicales. El rock se convirtió en todo un movimiento cultural muy crítico a las formas de vida de la época. Etimológicamente, la palabra rock remite al bamboleo de los barcos. Moverse. Moverse del lugar como si fuera una danza o un acto sexual. Ese moverse del lugar es muy propio de una filosofía que también propone un descolocarse, un salirse de los lugares seguros. Hacer filosofía martillazos, decía Nietzsche. Un martillo que recuerda también el golpe con que se asocia el rock a una roca, una brusquedad existencial que nos descoloca la mente y sobre todo, el cuerpo. Hoy se vi tan mal, los ojos tan lejos, ni te quise hablar. Pero no te encuentro, hoy reina el silencio y la par que asoma. Nos queda un momento, sé que hoy te toca. Quiero rescatarte pero estás a mí, alguien te robó la calma. Y me queda claro que te vas de ti, eso me duele en el alma, en el alma. Hoy te tengo así, los ojos enfrente. Quiero rescatarte pero estás a mí, alguien te robó la calma. Y me queda claro que te vas de ti, eso me duele en el alma. Quiero rescatarte pero estás a mí, alguien te robó la calma. No me queda claro que te hace feliz, y va tu corazón en llamas. Quiero rescatarte pero estás a mí, alguien te robó la calma. Y me queda claro que te hace feliz, y me queda claro que te hace feliz, a tu corazón en llamas. Quiero rescatarte pero estás a mí, alguien te robó la calma. Mientras esperamos que todo vuelva un poco a la normalidad. Mi nombre es Damián Cook. Mi nombre es Pauli Echeverría, y en este nuevo episodio, Cruzando el Charco. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Bien, ¿y vos cómo anda ese pibe Frank que a los tres años salía al balcón para que sus vecinos lo escuchen? Y hoy estamos en una terraza de Buenos Aires, tocando acá. Bueno, pasamos del balcón a la terraza, muy bonito, y de cantar solo y chiquitito, ahora más de grande y con toda una banda, así que súper contentos. Y bueno, bárbaro, aquí con la invitación, todo muy bonito, así que muchísimas gracias. ¿Nervioso? Sí, la verdad que sí, hacía bastante que no tocábamos todo el 2020, nos la pasamos encerrados, así que esto está buenísimo. Tocar al aire libre así, con un poquito de gente, y se siente muy bien, la verdad. Bueno, bienvenidos a la terraza, entonces, de Picnic en el 12. ¿Qué acaba de sonar recién? Lo que tocamos recién fue A Mil. Perfecto, ¿y qué se viene ahora? Y ahora vamos a hacer una canción del último disco que se llama Soy, que está muy bonita, a mí me gusta mucho. Vamos, coman música. Escuchémosla, entonces. Dale, vamos. Seguimos. Soy de los que piensan que si no hay pasión no va, y aunque me arrepientan sigo igual. Soy de esas personas que siempre lo va a intentar, aunque me lastime y cada vez me cueste más. Soy porque me hice en cada golpe al corazón, cada cicatriz que me quedó. Y porque nunca olvido que se puede estar peor, escribí con sangre esta última canción. Porque no persigo esa estúpida razón, de ya no seguir queriendo ser quien soy. Soy la misma piedra en el zapato al caminar, esa que molesta y es difícil de aguantar. Soy de hacerme cargo, es mi manera de pensar, nunca me salió disimular. Soy porque me hice en cada golpe al corazón, cada cicatriz que me quedó. Y porque nunca olvido que se puede estar peor, escribí con sangre esta última canción. Porque no persigo esa estúpida razón, de ya no seguir queriendo ser quien soy. Y porque nunca olvido que se puede estar peor, escribí con sangre esta última canción. Porque no persigo esa estúpida razón, de ya no seguir queriendo ser quien soy. Y porque nunca olvido que se puede estar peor, escribí con sangre esta última canción. No persigo que se puede estar peor, escribí con sangre esta última canción. No persigo que se puede estar peor, escribí con sangre esta última canción. Y también nos obligó a bajar la gira, a reprogramarla. Todo lo que teníamos planeado para ese año se tuvo que caer. Así que nos refugiamos un poquito en las redes sociales. Empezamos a generar un poco de contenido, digamos, de concursos con los seguidores. Videitos en la casa, separados obviamente, porque al principio estaba todo bastante rígido. Y aprovechamos también para escribir canciones nuevas, para componer. Algunas de ellas las grabamos, en el caso de Montaña Rusa Emocional. Le hicimos el video luego también. Y lo mismo con el trato. Digamos, tratamos de utilizar ese tiempo y que no sea un tiempo perdido, sino productivo. Así que nada, le hemos sabido sacar jugo a la pandemia. Bueno, mejor. Varios temas nuevos salieron en ese lapso. Han salido varios. Y bueno, de ahí también nació la idea de hacer un próximo disco. Donde también empezamos a juntar algunas letritas, melodías que teníamos por ahí. Y hoy día las estamos trabajando para que, bueno, este 2021 salga algún nuevo material discográfico. Y tocar en vivo todo eso que se grabó entre cuatro paredes en un momento. Exactamente. Volver a reprogramar la gira en principio de las ciudades que íbamos a visitar y no pudimos hacer. Mismo tocar en casa. Nosotros somos de la ciudad de La Plata y tenemos pendiente todavía ese show, ese microestadio Atenas que tanto esperamos. Así que un poco es eso. Bueno, recuperar el tiempo perdido, sacar un disco nuevo, volver renovados. Así que estamos en ese plan, estudiando, además, ¿no? Y grabando y maqueteando todos los días. Bien, y ojalá que lo vuelva a encontrar la ruta, ¿no? Que es algo que caracteriza mucho a esta banda. ¿Cuántas ganas hay de pisar el asfalto? La verdad que sí. Ahora se viene, ahora todo este año va a haber Rosario, Córdoba, Río Cuarto, Mendoza, San Juan, San Luis. Y bueno, vamos a ir a Uruguay como todos los años. Y un poquito por ese lado viene la ruta. A seguir por todos lados. Y que siga la música, entonces. ¿Con qué seguimos? Seguimos con Volver a Nacer, una canción del disco a mil, con una versión muy especial para nosotros, histórica, esta noche. Ahí vamos. Sigamos. Gracias. De chico me gustaba cantar en el balcón, que me escuchen los vecinos era lo mejor. Andaba por el barro sin pensar en voz, del charco a la vereda con el corazón. De chico imaginaba la felicidad en las manos de mi abuela para cocinar. Andar en bicicleta. Andar en bicicleta, no frenar jamás. Y juntos con mi abuelo salir a pescar. Son cosas que de grande no voy a olvidar. Ya es parte de mi vida, mi debilidad. Por eso cuando pienso si no estás acá, agarro mi guitarra y empiezo a cantar. A cantar. A cantar. A cantar. De la plata a saborelo de un solo té, pero sé que por mal de no nos vamos a ver. También sé que es muy difícil poder entender, que me cueste por las noches volver a nacer. Volver a nacer. De chico todo era distinto, jugando se moría el sol. De grande, me pierdo en el limbo, y el vino me dice que hoy. De la plata a saborelo de un solo té, pero sé que por mal de no nos vamos a ver. También sé que es muy difícil poder entender, que me cueste por las noches volver a nacer. De la plata a saborelo de un solo té, pero sé que por mal de no nos vamos a ver. También sé que es muy difícil poder entender, que me cueste por las noches volver a nacer. Y volver a nacer. De la plata a saborelo de un solo té, pero sé que para el cielo. Y volver a saber... Bueno, recién les decía que era una versión histórica para nosotros volver a nacer porque esta canción la grabamos con Emi hace ya unos años y nunca habíamos tenido la posibilidad de tocarla juntos en vivo hoy es la primera vez que eso sucede y quisimos ir por más y darnos el lujo de hacer una canción nosotros con todo respeto un cover de No te va a gustar aprovechando la visita y la presencia del señor aquí así que verte reír No sé si escuchas o quizás ya no sirve de nada solo murmuras solo me das vuelta la cara No llorabas por mí No llorabas por nada No llorabas por nada Me encantaría Me encantaría que estuvieras dormida que estuvieras dormida Me encantaría volver a verte reír como me encantaría como me gusta verte reír de la piel me encantaría No sea tarde, para volver a nacer, para poder levantarte Me encantaría que estuvieras dormida, que estuvieras dormida Me encantaría volver a verte reír, como me gusta verte Me encantaría que estuvieras dormida, que estuvieras dormida Me encantaría volver a verte reír, como me gusta verte No sé si escuchas, o quizás ya no sirve de nada No sé si escuchas, o quizás ya no sirve de nada Se enfrió en la mesa, y tuve la certeza, que ya no estabas más Y esta vez, di la media vuelta, y tirado en el sofá, empecé a extrañar Tanta fe, y tanta porquería, tanta lluvia en el balcón, que se va la vida Y vos también te vas, y me dejas la herida, y yo te dejo esta canción Para no olvidar Para no olvidar Cuántas terminales, y sigo sin poder encontrarte Suelto en Buenos Aires, en el bardo de los dos Puede ser que yo esté distinto, y que después de un tinto Y un atardecer, siquiera que, que te quedes conmigo Y apagar el frío, una y otra vez Y suelo ser un disfraz, abandonado en la esquina Y vos mi felicidad, esa que nunca termina Cuántas terminales, y sigo sin poder encontrarte Suelto en Buenos Aires, en el bardo de los dos Cuántas terminales, y sigo sin poder encontrarte Suelto en Buenos Aires, en el bardo de los dos Cuántas terminales, y sigo sin poder encontrarte Suelto en Buenos Aires, en el bardo de los dos Cuántas terminales, y sigo sin poder encontrarte Preso en Buenos Aires, en el bardo de los dos Volvimos Oh, 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 oh Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Gracias. Oh sí, esta vista es hermosa, loco. Gracias. Y así finaliza otra edición de Picnic en el piso 12. No te olvides de suscribirte y te esperamos en el próximo episodio. ¿Nos vemos la próxima? Nos vemos la próxima. Por supuesto, hasta luego. El café se enfrió en la mesa y tuve la certeza que ya no estabas más. Y esta vez, di la media vuelta, y tirado en el sofá, empecé a extrañar. Tanta fe y tanta porquería, tanta lluvia en el balcón, que se va la vida. Y vos también te vas, y me dejas la herida, y yo te dejo esta canción, para no olvidar. Cuántas terminales, y sigo sin poder encontrarte, suelto en Buenos Aires, en el bardo de los dos. Gracias. 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 Gracias.